Ese mismo carro, viejito, todo le suena menos el claxon, llegué a otra ciudad, estaba mal el carro, muy mal, mecánicamente mal, llantas mal, todo mal. Parecía tan mal, todo mal, llegué a la ciudad de Monterrey y un día que amaneció, en mi mente empezó a sonar un nombre, Iván, Iván, Iván. Se dio mediodía y yo seguía, Iván, Iván, dije, señor, ¿quién es Iván? Y que me acuerdo de un tal Iván, y que le hablo a un hermano y le digo, oye, ¿qué ha sido del hermano Iván? Dice, ay, ¿estás hablando de Iván, fulano? Sí. No, hombre, dice, tiene un taller mecánico grandísimo. Entendí que el señor me estaba diciendo, ve con Iván, porque te arreglen la tartana esta que traes. Fui con él. Habían pasado 25 años que no lo veía. Y yo llegué a el lugar y me atendió una persona que salió, digo, buenas, buenas tardes, buenas tardes. Y yo ando buscando a un señor Iván, dice, yo soy Gabrielito, yo soy Luis. No, pues bien diferente. Se ve que le había entrado a los tapas. Él me identificó rápido. Y ya platicamos un rato muy a gusto. Dice, mira, traemos este carrito porque trae un ruido, parece ser que es el mofle que está pegando abajo. Y a lo mejor trae un problema eléctrico porque a veces arranca eléctrico. Oh, sí, está bien, ahorita vemos lo del carro. A mí me apuraba la onda del carro. Ahorita vemos lo del carro. Quiero estar emocionado porque teníamos 25 años de no verlo. Dijo, ya hasta que me preguntó todo lo que quiso y, vamos a ver qué tiene el carro. Yo lo quería manejar para que no sintiera él pena de manejar el carro. Dijo, no, yo lo manejo. Ya se subió. Dice yo, pues ve a darle una vuelta. No, ven conmigo. Y me dice, sí, ciertamente le suena esto. Ah, pero también le suena aquello. Pero estoy percibiendo que también aquí me hace falta esto. Y yo estaba haciendo cuentas, ¿no? Y ya llegamos, platicamos muchas cosas. Le ministré, le enseñó y todo. Llegamos al taller, abrió el cofre y dijo, ah, hijo, también hay que cambiar el radiador. Y también hay que cambiar el generador. Y también hay que cambiar la cuestión de los frenos. Dice, a ver, la alineación, ¿cómo anda? Y yo le decía, Padre Santo, que misericordia de mí. Esa es la que me tomó, me quita el terreno. Y le digo, ya con mucha pena le dice, mira, Ioncito, lo que pasa es que, este, yo no lo pide por el sonidito del musulman. Dice, me dice Gaby, todo el mundo, en aquel tiempo me conocía como Gaby. Y dice, mira Gaby, este carro es del señor. Te lo voy a arreglar de todo a todo y no te voy a cobrar ni un cívico. Haciendo las cuentas, haciendo las cuentas, lo que él le puso al carro fue un poquito más de dos mil dólares. Un carrito que valía ochocientos dólares. Su vida fue transformada. Yo platiqué con él veinte minutos. Y ahora está consagrado el señor. Congregándose, alabando al señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú tienes una relación personal con Dios, su gloria se derrama por donde quiera que tú vas. El poder de Dios transforma las vidas de las personas. Están dispuestas y disponibles para bendecirte, para ayudarte. El poder no es para hacer riquezas. Las riquezas vienen solas. El poder no es para el poder. El diablo engaña. El diablo quiere que tú pierdas la relación con Dios. Y el diablo te mete afanes. Y el diablo te dice, trabaja veinte horas diarias. Y el diablo te dice, mira, el error del hermano fulano. El error de la hermana fulana. El error de las banderistas. El error del ataquero. El error del... Todos puros errores. El diablo quiere que veas puros errores. Para que entonces te amargues de corazón y pierdas tu relación con Dios. El diablo quiere que veas puros errores. El diablo quiere que veas puros errores. Dios te va a retar esta noche Dios te va a retar esta noche el jueves les decía que llegando al aeropuerto de Raleigh tomé mis tickets de abordar y después me fui al pase de la aduana donde están todos los oficiales le di el ticket mi identificación me volteó a ver me dice este es un ciengro de Dios ¿verdad? le digo si me sacó un pase amarillo con el escudo del águila de los Estados Unidos y me dijo nada más enséñeselo al empleado que está atrás llegué se lo enseñé me abrió la puerta dijo no se quite zapato no se quite nada absolutamente nada sus cosas pasen por aquí no va a pasar por ahí donde hay detectores de cosas directamente usted pasa porque vieron la gloria de Dios y usted puede decir que presumido no estoy hablando de presunción estoy hablando de una realidad que tú y yo podemos vivir ya porque el mundo ya quiere ver en esa posición el mundo ya quiere ver que tu oración tenga poder el mundo quiere ver que los demonios salgan llorando chillando que te teman y no que tú le tengas miedo a la crisis estamos por comprar un edificio de 10 acres de terreno y un edificio nos pusimos a orar en la iglesia algunos consejeros financieros nos dijeron cómo más o menos podíamos hacerlo y nosotros podemos comprar el edificio nos juntamos 10 personas unimos nuestros créditos hacemos una sociedad le firmamos un documento a la iglesia se compra el edificio y la iglesia paga todo y en ningún problema pero yo no sentía paz yo quería ver lo sobrenatural de Dios y aunque yo tenía la gente para hacerlo yo no tenía la paz porque era algo que yo iba a hacer lo que íbamos a hacer nosotros y usted puede decir bueno entonces no tenemos la capacidad de hacerlo si tenemos mucha capacidad mira hemos llegado a la luna pero que gloria le dio a Dios llegar a la luna ninguna dice la escritura de las estrellas nos bajará el señor y hace unos días recibo una llamada y me dice hay un señor que lo quiere conocer gracias por ver el señor